heeey pues muy buenas todos yo soy Jett después de esta pasada maravilla estamos de nuevo en The Bion of Isaac After Reproduce vamos a Warcon Keeper para terminar ya su hoja bien la semelantera que tenemos es 0FW0NPAM vamos a ver no va ninguna moneda que mal una habitación muy extraña una llave que no podemos agarrar sin modo ahí había corazones por lo cual nos ayuda bastante a limpiar porque salen moscas a ver cuidado cuidado este me podría ayudar muchísimo pero no tanto por el tipo de ítem que tenemos si hay que tener cuidado cuidado ahí está es un trinquete bastante interesante pero pues no ok vamos a agarrar esto nada más vamos a ver vamos a ver bien pero pues no ah pues no, no está tan mal infestation 2 tal vez pues no se ha agarrado algo mucho mejor pero esto tampoco está mal mayormente si tenemos un grado de limpieza muy bueno esto estaría perfecto y también de phd y también estaría muy bien que nos dieran el de hype de las moscas y las arañas más grandes sea muy muy bueno pero bueno pequeño cuerno vamos a ver si le podemos pegar y ahí es el cual se tiene que poner loco pero pues no que no bien esto nos puede ayudar muchísimo vamos vamos que vamos mal vamos a ver corre 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 Bueno Me hubiera gustado otra cosa Pero Bueno, pequeña roca Está perfecta Ya, poco está mal Corre Bien No Corre, corre, corre Ahí está Ok No sé Bueno, no estaba mal Pero tampoco es lo mejor Filtra Veamos qué es Pero ya casi al final No quiero que Vaya a ser este Una muy muy mala Bueno, una bomba no está tan 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 mal Uy, PHD nuevamente Fremonas e infested Es bueno Creo que Que da algo bueno A ver, capaz de que es más velocidad Maduro Toda la vida Subtitulado Creo que esta me combina más Pero Necesitamos ahorrar para el de Hype Por si Quiero ver Bueno Oh no Creo que hay un problema Vaya Vaya Ahí está El rojo solo hace arañas Pero bueno Si los controlamos Todo bien Oh, eso está muy bien Pero esperen, vamos a ver que hay Podríamos Agarrarlo Por si en algún momento está lo de Wuppie Ahí está Tendría costado bebidas Eso está muy bien Y eso está aún mejor Pero Tenemos que curarnos Corre, corre, corre Que esto puede ayudar muchísimo Mejor se va Ese De hecho Hoy Aquí Engrossy Puede ayudarnos Mucho de lo que es el Vos Ross Agar Pero Linda Persigitar Sigue Vamos Corre, 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 ya tenemos un poquito más de velocidad Vamos a ver Oh, ese también está muy bien Creo que sí Nada más, no Cuidado Hay que agarrar esto Y falta la sala de tesoro Corre, corre, ya tenemos un poco más de velocidad Eso es bueno Si te veas mucho más, te veas mejor Pero bueno, así que no es Pero bueno, nos combina para algunas cosas Izquierda A ver Vamos a concentrarnos, ¿va? ¿Para qué te vienes para acá? ¿Cómo se apretaron todos? Vamos Vamos a corte Ok, aquí es donde nos cruje Ah, tenemos que aprender a... Esto es mejor Esto es mejor Corre, 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 corre ¿Cómo se apretará? Verdad Adelante No, es locura Me está secando muchas moscas ni nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tampoco está mal Pero lo malo es que ya no tenemos llaves Hay que buscar Ok Vamos a cambiarlo Esto va a ser algo bueno Oh, sí Sí, sí, a mí me gusta Las saquitas Está muy bien Hola, amigo Tenemos varios objetos buenos Bueno, que es de un golpe a no nos movimos A no ser Que pues podamos cambiar algo Debojos va a ser que principalmente Más daño Ahí está Y agarramos esto para tener más vida Ahí está Y ahora solo hay que Que no nos maten Ya con esas vidas Creo que estamos bien X, L, bien Vamos, corre Voy a tener un cuidado Uy Estaba teniendo cuidado No me da nada Una moneda Una moneda Bien Ahí está Ya vemos dónde está ahí Eh No, menos Coferotón Bueno, si voláramos Está bien perfecto Pero Ahí volamos Monas Curioso Vamos, vamos Que somos un saquito rápido Ya después del boss rush Si me matan Ya no me Ya Habré hecho Con el ¿Cómo se llama? Ya no habrá problema Oh no 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 Después del boss rush Si me matan Ya Me doy por bien servido Pues ya Habríamos Habríamos Terminado Lo que Es el objetivo De aquí Corre Uf Casi me voy A donde me iban a matar Me iban a matar Ok Se apaga Es muy feo Cuidado 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 Vamos bien Vamos bien Ahí mismo dejé la moneda y no me había dado cuenta Que va bien de tiempo Perfecto Bien Aquí hay algo bueno Vamos 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 Mi propia Estaría bien Pero Extraña Perfecto Y Daño Pero más campeones No Ahorita regresamos Si es que También podemos regresar Así que no es Rápido 14 segundos Esto Vamos Vamos Si abajo Pero podemos ir todavía Rápido 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 Jack No te distrayes Me dices que todo esto Fuera para nada Bueno Vamos a ver Esto Bueno No está bien Corre 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 A ver Puede ser tanto Hacia acá Como allá Pero en esos minutos Si cansamos ¿No? Entonces va a ser ahí Allá abajo Bueno pueden ser esos dos ¿Abajo o a la izquierda? Rápido Rápido Vamos Por esto Aquí hay uno Ah Es en serio Ya aquí está el otro Al menos No O sea No era Ninguno de los Nada bueno No No creo que era Que era De Sanquins Con Hanap Así que Ayuda bastante Corre 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 Que tal Tienes Cinco minutos Y Cuatro Si logramos matar A lo que es Este A lo que es Bueno depende del enemigo Cierto Porque primero es uno Y después es la madre Entonces Esto puede ser algo Fero Ah Ahí no son ustedes O tampoco tenemos Tanto problema Moscas Ok Salta una vez Hacia arriba Por cualquier cosa Y vamos Libra Aquí libra Todo Nada Vamos con esto Vamos con Esto De verdad Nada más Da esto Igual Tira cosa Ok Ahí está Vamos Primero Contra ti Ahí está Ah no tenemos Cerca de De esto Ah no Muerte Y Loki Bien Mb Ah Bien Hecho Ok, infrarme es con el corazón Tengo bastante suerte de ver este amigo Ok, esto Otro amigo Ahí estás Te deje El ángel ¿Quién es el otro? Ah, esto No, no, no Ahí está Vamos Ahí está Stick Nichols Sail Baby Pues bueno Ya logramos agarrar todo esto Ya prácticamente ya no está todo desbloqueado con él No, no, no Aquí está bien Putero Uno Ahí vamos por acá Y aquí no me vamos a preocupar La verdad es que no tenemos como el mapa, así que voy a estar perfecto Pero bueno, ya es una presión menos para mí De poder haber hecho eso ¿Cuál presión? Pues sí, es que ya solito me presiono Para poder terminar con Contra todos los Los enemigos Estuvo genial, ¿eh? ¿Cómo saltó? No sé No sé Contra todos los Pequeño cuerno y el otro Y el gran cuerno Bien Ya Oh, queda Bien Bien Lástima que pues no Bueno, que voy para la estima Que la regamos Se hubiera sido satán Capaz se hubiera sido algo perfecto Oh, ¿quién es? Bueno Que bueno, que tenemos que tener esto Más que nada por beneficio propio Veamos Ah, bueno, ahí no podemos Pero tenemos Bueno Una Sinergia Interesante No, la mejor Pero Bueno, más que sinergia Pues su Itens Una variación de itens Buenas Cuidado Ahí está Casi me da algo Ahí está Me gusta agarrar moneditas No sé por qué Bueno, a pesar de que sabemos que ya no necesitamos para nada Y... Bien Ahí está Bien, aquí está el jefe Uff Qué es el jefe Ya lo sabemos Ahí, qué es Me sabe qué andrei haciendo yo por ahí De acuerdo Ahí vamos hacia... Hacia arriba, ¿no? Si, te vas a hacer el Polaroid Ghost of Maze Aquí no importa Mucho si tengo dentro o no ¿Qué juez? Ah, bueno, si Oh, en serio Vamos Me ha gustado tener más velocidad Es así como estamos, sin modo Cuidado con... Ah, aquí estás No entiendo de dejar de aportar el botán del ítem Oh ¿Qué va? Carta Carta Se supone que me dejaba ítems Bueno, que me acuerde Eso era lo que hacía, pero El rey suicida Pero supongo que aquí ya no Ya no pasa eso O sea Realmente esa carta Lo que hacía Era hacer que Isaac se muriera Y dejara ítems Que haya... Ajá Bueno, sí, sí, sí Ítems de la sala del tesoro Ya lo habré cambiado Bueno, ahora solamente a un toque Podemos que nos morimos Así que hay que tener cuidado Siento muy larga esta Bueno, esta habitación Bueno, esta piso Es que era Pero bueno, no nos salía el Royce Seed desde hace mucho Entonces pues fue un buen Pretexto para agarrarlo A ver, ¿qué me das? Nada relevante, lamentablemente Daño no es que tengamos muchísimo, pero tenemos lo necesario para Nos Nos Ok 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 Ah, vamos hacia arriba Bien Ok, espero que nos den algo bueno, o... bueno, éste no, no sé si, éste también, sí, y ésta. Es un item preparado. Ahí está. Ahí está. Corre, y la mano que nos están saliendo, pues... Cofres. Cofres. O cartas. Si saliera la carta de... Cofres. Ahí está. Espera que no se estaba por acá. Ah, ¿qué haces tú? Bien. Vale. Voy a bajar el daño. Como siempre, dejándola, amigos. Vamos. 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 Toma, no está tan poco, pero... Nada de lo que esperamos. Vamos. Pasad 것을. El que me dice es... Si mañanaências amo... ... es la bombista... Ah, bueno. No tenemos protegidos. si no, que no, no hace un buen hito tenerlo ya para esto eh pues ya 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 emperes ahi esta cuidado bueno que lo siguen estas ahí esta ya pues bueno amigos, espero que les haya gustado el capitulo de hoy, yo soy Jek, no le like, compartid y suscribirse por si ya si es que les gustó, déjenme comentar y clica más luego, seguro amigos que estén de maravilla, adiós 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 ¡Suscríbete!